... Sí, pues la verdad es que ha sido un reto lo que nos propusiste... ...y hemos aceptado perfectamente... ...pero yo creo que es algo muy enriquecedor... ...que todos los alumnos, los empresarios y directivos... ...que han venido aquí... ...porque van a tener un mix muy interesante... ...que en un proceso de internacionalización... ...creo que es necesario... ...por un lado, pues hemos tenido a dos clientes nuestros... ...dos fabricantes, dos industrias... ...uno de industria de raza de agua en el calzado... ...o otro con la industria de las emergencias... ...los embolsos en emergencias... ...que explican su trayectoria... ...de en torno a unos 7 años de exportación... ...y cómo han pasado de exportar cero... ...a exportar en torno a entre 70 y 80%... ...y cómo han ido transformándose... ...de vender incluso localmente algunas de ellas... ...hablando de la región en la que estamos... ...hasta ya vender en muchos países... ...cómo han transformado todo a nivel humano... ...el departamento de administración se tuvo que transformar... ...el almacén, todo... ...se tenía que transformar... ...explicar su experiencia... ...los problemas que han encontrado... ...las barreras... ...eso creemos que es una cosa que transmite mucho ¿no?... ...también hemos traído... ...el tema logístico y aduanero... ...es de vital importancia también... ...no solo a la venta ¿no?... ...hemos traído a la agencia de Manuel Samper... ...que explica pues esa problemática técnica... ...de que encontramos cuando llegamos con la mercancía... ...a un país... ...y te empiezan a pedir requisitos... ...de certificados y... ...y registros... ...que si esto no lo tienes planificado... ...de lo que es previo... ...te dificulta mucho... ...meterte en el mercado... ...esa pata la hemos tocado... ...yo creo que es satisfactoriamente... ...y luego por último... ...como tenemos más de 60 delegados... ...en el mundo... ...son personas nativas que viven allí... ...conocen la cultura... ...conocen el idioma... ...conocen la religión de ese país... ...y ayudan a encontrar esos clientes... ...esos importadores distribuidores... ...agentes o... ...partners socios... ...entonces hemos querido traer... ...a un delegado... ...para que explique que... ...cómo hace ellos... ...cómo ayudan los delegados... ...a una pequeña pyme... ...que internacionalizarse... ...y en este caso hemos llegado en Nigeria... ...ese delegado que tenemos allí... ...es el que se encarga de a lo mejor... ...de hacer una base de datos... ...contactar con posibles... ...socios, partners... ...agentes o... ...comerciales o distribuidores... ...y... ...y entonces... ...cuando ya está la cosa caliente... ...ya se han conseguido... ...unas posibilidades interesadas... ...se mandan muestras y demás... ...se organizan viajes... ...entonces ya la colocamos al cliente... ...se va para allá... ...in situ... ...para intentar cerrar... ...ventas, cerrar operaciones... ...el cliente que el fabricante... ...cuando viaja al país... ...ya se siente a negociar... ...y que no sea un viaje detruible... ...esas son unas funciones... ...que hacen también... ...yo creo que con estas... ...estas visiones... ...creo que se queda bastante completo... ...el ámbito de lo que es... ...el comercio exterior.